La medalla me la regalan, me la dejan los jugadores en nombre del cantel una vez que ellos se retiran después del acto protocolar que se hizo en la OVP allá en el estadio. Fue por una iniciativa de ellos, cuando se mandaron a hacer la sede de la medalla me encuentro que también yo tengo una. Me habían avisado ya, pero bueno, no era de... como yo no estaba en la lista oficial ni no corresponde, no era de orden recibirla arriba del estrado con todas las autoridades. A veces uno cuando quiere hacer un regalo no tiene que andar diciendo vamos a regalarle tal cosa a fulano. Pero es bien fácil, esta medalla la venden acá en Tamaró vos vas ahora y está en la vidriera y te la venden la medalla, no hay ningún problema. La misma medalla la querés tener, vas y te decís mirá, quiero una medalla de Sudáfrica del 2010, la medalla de ahora no hay ningún problema. Yo hace 15 años que viajo con Asensio, no hace un día y que me costeo todos los pasajes, que convivo con los jugadores. Y Niere y este otro, el senador Amorín Valle, bueno, te quise, no sé. Tienen menos votos que Pinchinati y andan sin fecharme, como dije ayer. La realidad, dedíquense a trabajar. Y si quieren, cualquier cosa un día hacemos una apuesta salimos en bicicleta los tres a ver a quién salió armar y quién es más. ¿Quién es Torena, el pato senesto? El Gustavo Torena que se gana la vida como cualquier ciudadano común que hace negocio, que vende publicidad, viaja al exterior, trata de vender cosas, típicas uruguayas, vende camisetas. Si gana la vida como un ciudadano más. ¿Qué vende, perdóname? Que vendo camisetas en Venezuela, vendo alimentos, vendo publicidad acá, de repente, si hay alguna radio, voy y trato de conseguir un sponsor. Sobrevivir y vivir, no hay ningún misterio. No soy empleado de Presidencia, no soy empleado de Telfi, no soy empleado de la AUS, los jugadores tampoco me pagan nada. Todo lo contrario, todo lo que se dice es que todo lo contrario.